Me parece escuchar que te estabas muriendo Te arrelabas mi amor y morías por mi presión Este amor tan real que llegaba hasta el cielo Que un día me ilusionó y me dejó sufriendo Me parece escuchar que vivías en engaños Y que tu nuevo amor ha perdido su encanto El loco soñador que un día te quiso tanto, tanto No quisiste pero hoy te merezco su plan Ay, hoy te niego mi amor pues no te lo mereces Cuando muere una flor y la marchita no vuelve Y si te un día regala y el pasado te duele, te hiere Pues muy distinto díte lo que hay tanto quieres Busca a quien te quiera, busca a quien te cegue su cariño Busca a quien te cuide, tu malvado corazón herido Porque fracasaste, oye que quieres volver contigo Estar contigo, salir conmigo y no se agotar Busca a quien te cuide, tú Recalí, Fernández Música Música ¿Y cómo dicen? Música Hoy te niego mi amor, pues no te lo mereces Música Cuando me eres una flor y la bachita no vuelves Hiciste un día regal y el pasado te duele, te hiere Pues pudiste y no dices lo que tanto quieres Música Te entregué mis sueños, te entregué mi alma hasta mi vida Música 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 Música